Hola, mi nombre es Sergio Oseguera y estoy aquí súper feliz porque estuvo el señor James Su compartiendo con nosotros cómo nosotros podemos romper el hielo y conociendo personas nuevas. Nos enseñaron cómo podemos invitar personas que no conocemos o personas que son amistades de nosotros pero no tienen esa credibilidad hacia nosotros. Así es que si tú eres de esa persona que quieres saber cómo aprender a invitar personas por primera vez, te invito para mayo 6 de 2014 aquí en la compañía de Gano Life donde vamos a estar disfrutando justamente con el señor James otra vez. Así es que te esperamos, no vayas a fallar y nos miramos aquí mayo 6 de 2014 a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y nos esperamos ver el siguiente mes. Adiós.